Confesiones Historias Personajes Días de Gloria El hombre no debe matar su niño interior, decía Cortázar, porque es lo que lo salva y lo rescata. Y bueno, esta parece ser la consigna de Valeriano Lanchas. Un niño grande, robusto y sano, como lo indica su nombre. Valeriano quiere decir robusto y sano. Locuaz, ocurrente. Nunca me habían hecho ese chiste en la vida, que maravilla, que originalidad. Goloso, un gocetas. El típico bombril, que hace solo dos años salió del Hotel Mamá con buena parte de los muebles. La mesa de años 30 de mi abuela. A sus 37 años, Valeriano es el cantante lírico más importante del país. El único colombiano que ha cantado al lado de grandes como Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, su descubridor y mentor cuando tenía 17 años. Cachorro, le dijo Pavarotti, si no estudias, estarás quemado en tres años. Y eso hizo, y sigue haciendo, con disciplina y tenacidad, lo que le ha permitido destacar en el mundo de tiburones que caracteriza a la lírica mundial. Empecé tan chiquito que no sé cómo no me comieron vivo, asegura Valeriano, que ha pasado buena parte de los últimos 20 años cantando en los escenarios más importantes del mundo. París, Nueva York, Madrid, Barcelona, Lisboa, Bruselas, Washington. El día que nos encontramos lo hará en Bogotá. Cantará la novena sinfonía de Beethoven en el corgueliese gaitán. Bueno, Valeriano, ¿qué haces normalmente antes del concierto? Socializas, te ves con la gente, al contrario, prefieres estar solo. No socializo, después de los conciertos y las funciones sí, pero antes prefiero estar tranquilo, no tener que lidiar con asuntos que no tengan que ver con la función. Antes me he vuelto mucho más, cada vez menos cargamento. Antes yo cargaba borrar con cuanta cosa para el teatro, como si me fuera de camping. Sí, ¿qué cargabas en el borral? Diario, papel, partituras de otras cosas, libros, música, de todo. Y pasan los años y mira lo que cargo ahora, la partitura de lo que voy a cantar. Ahora tengo el gusto de vivir en el centro y bajar caminando al Jorge Eliezer Gaitán, eso me fascina. Ahora vas a cantar la novena sinfonía de Beethoven. ¿Escuchas la novena sinfonía? ¿Escuchas música clásica o te desconectas y oyes música totalmente diferente? Antes me iba oyendo música, oía Queen, oía salsa, todo. Eso ya no es que me haya decidido no hacerlo, es que ya no lo hago. Pero después, normalmente, después cuando llego a la casa me dan ganas de escuchar la obra que acabo de cantar. ¿La plaza de toros ahora sin toros? Sí, pero yo confío en que los toros van a volver a la plaza. Yo amo los toros, amo la fiesta brava. De hecho, si yo tuviera que escoger entre ver una ópera o ir a una corrida, voy a la corrida, sin dudarlo. La voz es un toro. Realmente, el torero se prepara, el torero tiene su técnica, el torero está listo, pero nunca sabe, y sabe que le va a salir un toro de lidia, de una buena ganadería. La voz es lo mismo. Yo ahorita sé que yo soy un cantante, que sé lo que tengo que hacer. La voz está bien, de una buena ganadería, está educada, digamos. Pero ahora en el teatro yo no tengo la cosa comprada. Es decir, ¿la voz te puede traicionar? Sí, puede salirse un gallo. Yo me grabo todo lo que canto, todo. No, lo único que no me grabo cantando es la ducha. ¿Y te la oyes siempre después del concierto? ¿No dejas pasar muchos días, sino inmediatamente después? No, inmediatamente después. ¿No importa la hora que llegues? No importa la hora que llegue. Además que después de un concierto uno sale tan excitado, electricizado, que irse a dormir es imposible. Yo de tan hoy ser esta temporada, llegaba a medianoche a mi casa y hasta las cuatro y media o cinco no me dormía. No puedes dormir. No, no, no. ¿Quedas realmente sobre excitado? Sí, claro. Entonces, ¿qué haces en ese tiempo? Pues volverte a oír la ópera con lo que tú cantaste. Yo tomo notas después de lo que no me gustó, de lo que se puede aprender, se puede repetir. El compositor quiere aquí un acento, pero en la grabación del ensayo me pareció que no estaba suficiente, entonces le puse una flechita así y como me pareció que todavía no estaba suficiente, la coloreé. ¿Y eso significa que en ese momento tienes que...? Meterle el primera, digamos. ¿Alguna vez te ha pasado que estés cantando y de pronto tengas un lapso que se te haya olvidado? Sí, y es pavoroso. Normalmente en los teatros grandes hay un apuntador que te va votando el texto. Yo estaba en Chile, en el Teatro Municipal, cantando La Cheneréntola y yo le había dicho al señor, por favor, no me dé el texto y el señor ya ni me saludaba. Entonces cuando me equivoqué y él se dio cuenta que me equivoqué, yo lo miré, él está ahí en el foso, en el escenario, y el señor me hizo... Y yo le abrí los ojos, como diciendo... Si no, si no, cuidado. Pues esperó hasta el último segundo, yo ya sudando petróleo y me votó el texto. Yo adoro el centro de Bogotá, yo puedo estar más feliz. Mira cómo quedó bonito el planetario. No, hicimos una... una del Estado que financia... Mira mi casa. Ahí está, claro. ¿Qué más, Pequitas? Yo, Valeria, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Del teatro. Mira, por ejemplo, esa casa de la esquina tiene una historia increíble. Era una casa de Rafael Pombo. Este edificio que es precioso. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bonito. Chao. Hola. Mira qué rica es la contaminación auditiva. A mí debería no gustarme, pero me fascina. ¿Sí? Está vivo. Hay gente, no está acompañado. Ay, ¿sabes dónde vamos a comprar agua? Ven, vamos aquí. ¿Me das tres botellas de agua con gas, por favor? Pequeco, café. ¿Quieres algo? Ven. ¿Quieren café? ¿Quieren algo? No. Bueno, yo quiero un café. Listo. Entonces, gracias, hasta luego. Entonces decidí no... Mira, esto está... Estaba más chévere el negrito del batey que la quinta de Beethoven. Uy, mira este olor. Voy a entrar trabado a cantar la novena. Listo. Buenas, ¿cómo le va? Ay, mira, aquí está Daniel. Sigue. Muy bien. Muy bien. Hola. Me fascina abrazarlo a él. Es delicioso. ¿Listo? Sigamos, por favor. Ay, gracias. Haciéndome el descendo. Sigue el camarín. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Sí, señor? ¿Y tienes aquí ya tu smoking? ¿O es con ese? No, yo canto con esto. Ya el smoking está súper mandado a recoger, ¿sabes? Sí, ya no. Ya nadie hace smoking. Pues arregladito y así, pero no más. ¿Y no te echas ningún polvito o nada? Eso es para la televisión. Aquí no hay necesidad de... Sí, exactamente. No, en los conciertos yo salgo así. Porque es que además se nota. Es que maquillarse para cantar la novena me parece un poco... boletudo. ¿Cómo manejas las presentaciones en vivo? ¿Cómo dominas los nervios? Es con concentración, realmente, con tener todo, con no dejar nada al de pronto. O sea, yo sé por dónde salgo. Yo sé, por ejemplo, en la novena de Beethoven tengo incluso marcado dónde me paro. Yo me paro en un acorde específico que dice la partitura en una flecha. Y así, eso es para explicarte todo hasta cómo me siento, obviamente, lo que voy a cantar, la música que voy a cantar. Entonces, eso es una manera de dominar los nervios. Es muy chévere, no improvisar nada. Todo lo tienes fríamente calculado. Y ensayado. ¿Tienes alguna maña, algunos rituales, algunos amuletos? Esas cosas que a veces tienen los artistas para sentirse más seguros. Tengo una sola, que es hacer una cruz con el pie, como hacen los toreros en la arena, cuando salen. Entonces, yo antes, no delante del público, justo antes de salir, hago así, como cuando salen al paseillo, tú los has visto que hacen así, hago eso como para acordarme que lo que va a salir es un toro y que no tengo todo comprado. Y que hay que ser humilde porque ir con cuidadito siempre. Yo le tengo un enorme respeto al público, enorme. Porque respeto mucho y aprecio mucho que haya gente que se tome el trabajo de salir de su casa para venir a vernos. ¿Logras ver cara realmente? ¿Logras o sigues...? Sí, claro. Claro que uno no está... O sea... ¿No buscas a tu papá y a tu mamá? No, pero yo siempre sé dónde están sentados. ¿Ah, sí? Sí. Y tengo... Porque quiero tener una conexión... No estoy como así, pero siempre tengo una conexión con ellos. Yo sé que están en la fila 12, están como por la mitad de la platea aquí. ¿Qué te inspira? Lo que me inspira son las cosas más sencillas. Como que hoy me mandé a traer de la tienda... Tú sabes que la macarena es todavía como barrio, barrio. Me mandé a traer un salchichón entero y tengo un salchichón colgado así de... para irlo cortando y comiéndomelo. Y eso me puede parecer, en este momento, es un ejemplo rico. O sea, no es que yo por el salchichón cante la novena, pero me inspira mucho pensar que voy a hacer algo rico después de acabar, que me voy a premiar. Hoy que me voy a hacer karaoke con mis amigos, eso me da pilas como para dar, porque después voy a recibir. Y me inspira muchísimo a tener gente querida en el público. Que son tantas las veces que uno canta solo, íngrimo, y acaba una función y uno sale solo. Te aplauden de pie de mil personas, tal, pero después uno sale solo, cae en un cuarto de hotel ahí comiendo, viendo hoteles. Entonces aprecio mucho cuando sé que tengo gente en el público. Háblame de tu voz. Bueno, yo soy bajo barítono, yo soy la voz grave. Las voces se dividen básicamente en tenor barítono y bajo, en los hombres. Y esto depende de lo largo de las membranas de las cuerdas. Son como las cuerdas de una guitarra. Uno no decide qué ser, es como la talla del zapato. Me tocó ser bajo barítono, yo empecé como bajo y fui descubriendo que podía llegar a más agudos. Y entonces fui experimentando y trabajando la técnica, por eso soy bajo barítono. Y tengo un color no tan profundo, un color más baritonal. Entonces, esa es como mi talla del zapato. Nunca seré tenor, obviamente. Pero sí me gusta experimentar con algunos papeles de barítono que aguante. Sí. Me siento, es un reto chévere que yo me pongo. Este es el coro de la ópera, ¿no? Este es el coro de la ópera colombiana, es fantástico. En la orquesta hay como 140. Son fácilmente casi 300 personas en el escenario. Es impresionante, sí, con la novena. Mira, suena esta orquesta. Y podemos ensayar un poquito aquí para la cámara, un poquito con como es la tesitura. Hay gente que en el camerino pega berridos, que uno decide con qué va a salir, pero hay gente que le funciona. Yo creo que lo más importante en el canto no es tener como una serie de reglas y de cosas que hacer, sino estarse observando y conociendo todo el tiempo. O sea, me fijo mucho en qué como también. Pero, por ejemplo, ayer antes de cantarme la novena con la orquesta, me comí dos empanadas con ají bravísimo que venden arriba. Y un amigo me miraba y decía, ¿vas a comer eso? Y yo le echaba ají, me encanta el ají, el picante. Pero entonces yo puedo comerme eso. Y hay cantantes que no pueden comer eso en un año que canten. O sea, yo sí. Pero jugo de naranja no. Agriera. Sí, no me siento bien. Entonces hago largos para ver que el aire esté bien. Yo ya siento que, ya solo hablando, siento que todo está abierto, que vamos a tener un buen toro hoy. Juntos y... ¿No te vas a poner corbata? No. Y yo siempre le pregunto a mis colegas hombres qué se van a poner para pegar un poquito. Y con el pelo en pecho, así, mostrando todo el pelo en pecho. No, es que esto se me abrió por el micrófono. No, ¿qué tal? Esto sería para cantar una canción de Nino Bravo. América, América, cuando Dios no la ven, pienso en América. Así es. Lo voy a contestar. Te vemos ahorita. Listo. ¿Aló? Es que tú cambiaste el teléfono. Tú cambiaste el teléfono. ¿Cómo? ¿ поз dejamos? ¿A ver? Es que también el teléfono tiene. Esta es una gran confesión. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo nací en el 76. ¿Tiene cocina naranjada? Todavía. ¿Tiene la fórmica naranjada? Todavía. Pero tenía alfombra blanca, le han cambiado el piso. Qué lástima, porque a mí me encantan las alfombras. Sí. Yo de mí no tocaría nada, o sea. ¡Mira esto! ¡Gracias, Valeriano! ¡Mira qué! Este sí es un viaje al pasado. ¡Mira! Esta fórmica que era lo que se usaba en los años 60, 70. Claro, cuando yo conocí este apartamento y lo vi así, dije, esta es mi casa, o sea. Es que además el Bosque Izquierdo, que es un barrio tan divino. ¿Este edificio cuánto tiene construido? 53 años. 53 años. Yo me averigüé toda la historia del edificio. Sí. Bueno, verás que esto es casa de niños y... Mira esta belleza que tú lo viste el día del concierto. Es una de las... Lo que tenían los miembros de la orquesta Simón Bolívar. Sí. Mientras tocaba la novena. ¿Y cuánto hace que vives en el apartamento, Valeria? Hace dos años. Hace apenas dos años. Cuando ya renuncié a mi título de niño bombril. ¿Sí? Sí. ¿Viviste con tus padres? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí. Casi, casi que no me voy. Mi mamá dice que yo no me fui de la casa, me fui con la casa. ¿Y eso qué significa? Que si ves todos los muebles no son precisamente de joven emancipado. Son la mesa de años 30 de mi abuela, la mesa de desayuno de mi tatarabuela, que es un tesoro. Sí. Los tapetes. O sea, yo gateaba en ese tapete y la radiola de mi abuelo en esta silla que es centenaria aprendió a leer mi abuelo. Mira, esto es un tesorito, años 60. ¿Que sacaba cigarrillo? Sí. A propósito. Es una cigarrera. ¿Sigues fumando? No. Ya maduré. ¿Los fumaste bastante? Sí, unos años. Mira. Eso es para las visitas. Ya maduré. Ah, mira. Muchos adultos quieren rescatar su niño interior. Sí. Creo que el tuyo es exterior. Y este está mezclado. Este es un torero. ¿Es un torero? Un torero. ¿Esto? Sí. Son unas gafas de los años 20, unas gafas de sol. Las usé en una ópera, en la italiana Nalgeri, en la ópera de New Jersey hace años, y me la regalaron al final. Y uno cree que no, pero sí tapan, sí sirven. A ver. Yo me pongo de los 30. Sí. Años 20. A ver. ¿Qué tal, muchachos? ¿Ah? ¿Estilo? A mí me encantan los objetos, como verás. A mí me... Yo sería incapaz de vivir así, minimalista. Esto era de mi abuelo. Es una belleza. Era un corcho de botella. Entonces, era de años 40. Qué divertido. Entonces, yo esto sí lo guardo, lo atesoro. No, pero además que se conserve un objeto así, por tantos años, es que tu abuelo también era un guardador de cosas. Pues sí, a él le gustaba mucho, viajaba mucho. A ver, yo veo desde acá, claro. Es que... Este parque es divino y los atardeceres, pero es un parque de ver y no tocar, porque... O sea, si uno se baja aquí a las 7 de la noche, pues no... no vuelve. Sí. Pero bueno, pero durante el día no hay problema. No, durante el día es una delicia. Durante el día es un... Los problemas de inseguridad de Bogotá, sí. ¿Tu piano? Mi piano. Mi escritorio, realmente. ¿Tu piano es tu escritorio? Sí, claro. Mira, yo aquí estudio. Aquí tengo lápices, tengo dónde poner el agua. O sea, este no es el piano de la casa de adorno. O sea, este es realmente mi escritorio. Y aquí haces prácticas. Sí, aquí estudio las partituras, aquí estudio... O sea, todo lo que canto. Esto es realmente lo que estoy trabajando ahorita. Yo lo que hago es coger frase por frase y estudiarla primero. O sea, el ritmo. Un... Después las notas. Después el fraseo. Veo que le escribí el compositor lento expresivo. Entonces tendría que ser algo como... Como yo no soy pianista, necesito tocar, pero me gusta tocar. Me hace pedazos de conciertos para piano, que es mi momento de impresionar a la visita. Entonces ahí viene una parte difícil. Entonces para impresionar a la visita. Entonces, ¡ay, timbraron! Este piano te ha acompañado mucho tiempo, es heredado también de tu familia. Este es un... Creo que es el único mueble nuevo de esta casa. Este piano fue un regalo de mi mamá. Una época me sabía y ya no me acuerdo cómo era. La canción de los Simpsons. No, no me acuerdo, pero es la canción de los Simpsons. ¡Están timbrando! ¡Ay! Esas son mis partituras. A ver... Eso sí está organizadísimo porque eso es mi música. Aquí tengo... Tengo pues las óperas súper organizado, música de cámara. Estas partituras son especiales porque son regalos de Clácido Domingo. Él siempre le regala a sus colegas una partitura, una dedicatoria. Por ejemplo, la primera rosca le hice con Pavarón aquí en el 96. Sí, el... La septiembre que él le hice con Clácido Domingo. Valeriano Lanchas. Es un nombre que cualquiera pensaría que es que te lo has inventado para toda esta carrera artística. Claro, mucha gente me pregunta, bueno, ¿pero usted cómo se llama? Yo me llamo Valeriano Lanchas. Es el nombre de mi abuelo. O sea, yo me llamo Valeriano José Lanchas Maluz. O sea, es mi nombre de la cédula. Y he averiguado sobre el valeriano quiere decir robusto y sano. Bueno, estás robusto y sano. Y sano, sí. No sobran los chistes con lanchas, los chistes idiotas de... ¡Ay, lanchas, barcos, canudas, lancha, motor! O sea, que hasta tengo 37 años todavía viene alguien... ¡Ay, lanchas, barcos, canudas! Y yo siempre digo, no, nunca me habían hecho ese chiste en la vida, ¿no? ¡Qué maravilla, qué originalidad! Entonces eso sí nunca pasará ahí. ¿Y Valeriano entonces es muy tranquilo por el agua de Valeriano? O sea... ¿De dónde viene el apellido Lanchas? Originalmente es portugués. Mi bisabuelo era portugués, Pablo Lanchas. Y pues fue a España, mi abuelo es español, mi papá es español, mi mamá es colombiana, es bogotana, de origen libanés. O sea, somos una mezcla de muchas, de muchas historias y casualidades. ¿Sabes desde muy temprana edad que lo tuyo era el canto, Valeriano? Sí, desde los seis años. A mí me llevaban... O sea, mi casa siempre ha estado así. O sea, llena de libros, llena de discos, llena de música. Siempre hubo un piano en mi casa. Y mis papás ahora en la música. Ninguno es músico profesional, pero la música estaba siempre presente. Mi mamá me llevaba a los seis años a la ópera, porque ella siempre iba a la ópera al Colón. Entonces, un día yo quise y le pregunté y todo. Entonces, mi mamá me llevó. Y yo vi una ópera y quedé enloquecido y le dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser cantante de ópera. Sin saber si tenía voz o no. O sea, esto ha sido un regalo de la vida. Podría haber tenido un instrumento que respondiera y que me permitiera tener una carrera. Porque yo decidí que era cantante de ópera antes de nada. Llevo, tengo 37, hace 31 años decidí que era cantante de ópera. Cuando ya decidiste, empezaste a estudiar, te pusieron profesor particular. Tantas historias que uno conoce de niños pequeños que se les frustra un poco la infancia porque tienen que estudiar, porque tienen que ser disciplinados. La mía fue al contrario. Yo tuve infancia, bueno, sigo teniendo un poco de infancia por aquí. Pero yo nunca estuve encerrado, esa historia del niño en el piano, viendo a los otros jugar en el patio. No, al contrario. O sea, yo tuve todas mis etapas, mi infancia. Yo primero me acercé a la música de una manera lúdica. Cuando dije que quería hacer ópera, entonces oía ópera todo el día y mis papás me llevaban a la ópera y me apoyaban. Pero nunca, afortunadamente nunca tuve papá manager, papás explotadores, que es una cosa tan horrible. Y yo lo he visto tanto, pero tanto como no te imaginas. Y cuando estabas en el colegio, ¿eras un estudiante dedicado, aplicado o poco buen estudiante? Perro estudiante, pasé por varios colegios, no hacía nada, o sea, yo me pasaba oyendo ópera y con la cabeza en otro lado. Yo no hacía nada, o sea, me rajaba en todo a veces. Terminaste bachillerato, pues, como de milagro. De milagro, o sea, validando en un chuzo y ya porque ya no se podía más, o sea, pero malo, o sea, perro estudiante. Y llega el famoso concurso que te lanza, ahí sí definitivamente, al estrellato. ¿Cómo fue esa llegada de Pavarotti a tu vida? Eso fue hace 18 años ya, o sea, la mitad de mi vida. Yo tenía 18 años, Fanny Mickey, que en paz descanse, trajo a Pavarotti a Bogotá. Y en ese año Pavarotti tenía su concurso internacional de canto cada cinco años. Y a mí me tocó el paso al cometa porque me tocó año de concurso, que era el 95. Y yo me paré ahí de 18 años a cantar delante de Pavarotti. ¿Y qué cantaste? Canté la flauta mágica, que era de kamikaze cantar eso a esa edad. Pero era totalmente naif, o sea, era... Y Pavarotti lo entendió como, no como un, como alguien que se las está dando, sino como alguien que tiene tan poca idea que se para cantar la flauta mágica. ¿Y por qué? ¿Cuál es? Es muy difícil, es muy... y el estilo mozartiano es muy, muy complicado. Pero yo sí podía mostrarle lo que yo tenía a mi edad y con mis capacidades, con mis recursos. Y me gané el concurso. Canté tosca con él, entonces me empezaron a llover ofertas. Y Pavarotti se enteró de todo eso y me llevó aparte y me dijo, mira niño, me decía cucholo, que es cachorrito. O sea, mira cachorro. Cuando, si, si tú agarras todas estas cosas que te ofrecen ahora, en tres años ya no tienes nada porque te quemas. Porque no estás ni vocal ni emocionalmente maduro para aguantarte esto. Entonces yo te aconsejo que uses todo esto para estudiar en el mejor sitio. Entonces me fui al Curtis Institute, el día siguiente de cantar tosca con Pavarotti me fui a presentar la audición y yo me cerré cinco años a estudiar en Curtis. Pavarotti me llamaba a desearme suerte cuando tenía presentaciones en la escuela y yo nunca le podía contar a mis compañeros, porque suena de psicópatos, de absurdo. No, es que esta mañana Pavarotti me llamó, que mucha suerte. Pero era así, hasta el fin de sus días siempre me apoyó, estuve como un papá y nunca acabaré de agradecerle ese consejo. Y llevo veinte años cantando y espero tener otros cuarenta. O sea, hay cantantes que han cantado hasta los noventa años, Plácido tiene setenta y dos y está como un roble. ¿Ganas bien? Pues mira, es que ganar bien es tan relativo, para mí el epítome de la riqueza y de la abundancia es poder entrar a una librería y comprarme lo que quiera sin dudar o llegar a una tienda de discos. Estos son discos usados. Yo tengo en cada ciudad fichadas mis tiendas de discos viejos y no hay mayor felicidad. O sea, yo entro y salgo con... y pago sobrepeso de... Además, eso es otra cosa, la riqueza, poder pagar el sobrepeso de los libros y de los discos. Entonces, sí, vivo como un rey, vivo como Midas. O sea, no podría ser más feliz y ser más rico. Porque qué más puedo tener que poderme comprar todos los libros que quiera y comprar segundas ediciones y después ya uno se vuelve más garoso y compra primeras ediciones y después tienes los libros autografiados y después tienes libros antiguos. Entonces, sí, soy extremadamente rico. Y aquí veo yo este libro, este libro antiguo. ¿El cocinero? Se llama El cocinero europeo. ¿Te puedo mostrar libros? Sí. Estos son mis libros. Este lo quiero especialmente. Cien años de soledad me lo regaló García Márquez en Barcelona. Tengo este que lo adoro, que es la autobiografía de Marta Sen, Vargas Llosa. Y esto me lo firmó cuando se estrenó la fiesta del Chivo, acá en Bogotá. Me gusta. Yo sería incapaz de tener una cosa de esas que lees el libro porque yo necesito lo que huele. Yo también. Esto, esto, esto no entiendo. Qué error he cometido. Creyó que me llamaba Timoteo por culpa de las tarjetas. Timoteo. Me puse muy, muy triste el día que se murió. Ese día cantaba además. ¿Y a dónde estabas? Aquí en Bogotá. Le dedicamos la función. Y bueno, nunca, nunca lo olvidaré. Sin amor, pues, ¿para qué? ¿Para qué hace uno nada? Sí. Yo creo que todo, todo lo que uno hace en la vida es como excusas y cosas que hacer entre beso y beso. Tosca, Tosca es una de mis óperas preferidas. La he cantado mucho, es la ópera que más he cantado. Pero todavía mantengo el, bueno, el placer de cantarla en un escenario y como profesional, y el placer de oírla en la casa. A mí me encantaba, yo todavía sigo siendo aficionado a la ópera. Esta es Katia Richarelli, que vino a Bogotá en el 92, hace 20 años. Yo le hice una tarjeta de Timoteo a Katia Richarelli, y se la llevé con unas flores. Y, claro, yo tenía 15 años. Y la Richarelli me dijo, ay, gracias. Y me dijo, ay, ¿te llamas Timoteo? Y yo dije, no, qué error he cometido. Creí yo que me llamaba Timoteo por culpa de las tarjetas Timoteo. ¡Gracias increíble! Tengo los vecinos más queridos y comprensivos de la tierra. Yo no me quejo nunca en la vida que alguien haga una fiestorra hasta las 5 de la mañana. ¿Con qué derecho? Ningún derecho. Porque cuando uno es esto, es estudiando o cantando aquí con un pianista. Entonces, llamarles la atención por un ruido sería para que me echaran del edificio. Esta es una de mis óperas preferidas, que es Andrea Chenier. Yo realmente soy como un tenor atrapado en el cuerpo de un bajo. Porque me encanta el repertorio de tenor. Vamos a escuchar un pedazo del último acto de Chenier. Esa voz que tiene este hombre. Con la caballera. El amor. El amor. Y la opera hay que oírla duro. La Nostra Morte, el triunfo del amor, la Nostra Morte, ay, benedico, benedico la sol. Yo lo veo en un disco, lo veo en la foto, me parece increíble que esté muerto. Me puse muy triste el día que se murió, ese día cantaba además, aquí en Bogotá, le dedicamos la función y bueno, nunca lo olvidaré y nunca olvidaré el privilegio que fue poder estar cerca de una persona así. La Nostra Morte, 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 la Nostra Morte pero es una voz preciosa y una época además Mira Claudia de Colombia Claudia de Colombia, divina la vi el año pasado en vivo en el Jorge Eliezer Estoy enamorada de tu vida ¡Ay, qué belleza! Estoy enamorada de tu amor y cada vez que pienso en tu dulzura Este es otro de mis preferidos Me encantaría conocer a Julio Iglesias y cantar algo con él algún día Sí Me encantaría Estoy yo, mi papá, mi mamá Felipe Gamba, mi mejor amigo Soy yo, mi abuela con Beatriz Acosta, una gran pianista No, a ver, una más Tú, tú, muéstran, es que era una de tu madre y de tu padre bien Es que veo que todas están muy perdidas Es que ellos se separaron cuando yo era muy chiquito y no hay... Este es un baúl que está lleno Este es como un sepulcro blanqueado porque está lleno de programas de mano, de revistas y todo y yo voy cantando y voy guardando La cenicienta en Santiago de Chile Este es el palaú en Barcelona en Washington Opera El Barbera de Sevilla de Bogotá La Galada de Pavarotti Las Bodas de Figaro en el Liceo de Barcelona Festival en San Lorenzo del Escorial en Madrid La Traviata en Bogotá El Diario Rens en Alemania Don Giovanni Complacido Domingo, nada menos que fue el último concierto del siglo XX Tienen artículos, cosas, tienen centro Perdón Como que tuviera una alergia aquí de los viejos programas Luego de husmear en su baúl mirar fotos y reírnos con sus ocurrencias decidimos aprovechar la mañana soleada para caminar por las calles de La Macarena Gracias Gracias Don Guillermo, hasta luego Un barrio de tiendas, restaurantes y librerías donde prácticamente en cada esquina se topó con un amigo Bien Súper, súper, súper Impresionante Adiós, adiós Sí, claro ¿Y qué cita? ¿Cómo vas? Tiene que volverme a hacer piscina Ya espectacular Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van? ¿Cómo vas? ¿Siglo sin verte? Mucho tiempo ¿Cómo estás? Qué bueno ¿Dónde nos hacemos? ¿Cómo fue aquí en la ventana? No sé dónde y dónde nos quedamos La delicia de La Macarena Ya hay como aboasis ahí Yo creo que pronto voy a salir del verano Esto es crucial Yo creo que sin amor ¿Para qué hace uno nada? Sí Yo creo que todo Todo lo que no hace en la vida Es como excusas y cosas que hacer Entre beso y beso Hay personas que son muy expresivas Y muy cariñosas Y hay personas que no les gusta ser tan expresivas Y que sean tan cariñosas Ni que los abracen Ni que los toquen cuando van por la calle Yo sí necesito que me abracen Y me mimen Y me digan que me quieren Todo el tiempo Y yo estoy dispuesto a hacerlo Todo el día, todo el tiempo ¿Y eres fiel? Sí, total Soy cero necesitado de aventura De... O sea, totalmente fiel O sea, si alguien me pone los cuernos a mí Eso no es mi problema Y yo no seré quien esté ahí Averiguando y en detalles Me parece el plan más horrible Y más estéril del mundo Yo me enamoro para toda la vida Para siempre Si estoy con alguien estoy para siempre Hasta que se acaba Pero el plan es... Es para siempre Bueno, Valeriano Pues... Yo estoy feliz con mi granizado Yo estoy con tu granizado Gracias por esta charla Ay, gracias a ti, Gloria Cecilia Ha sido... Días de conversación De acompañarte De dejar que entremos a curiosear En tu sitio privado Y meternos al rancho Como dicen los muchachos Claro Pues mira, mi rancho Es tu rancho Además fue tu rancho Literalmente Y... Y ha sido... Estoy muy tocado Porque... Ha sido abrir... Abrir mi alma Y... Hasta mi baúl O sea... Y... Y me siento muy feliz Porque creo que... Que... Pues de tu mano Compartí... Compartí cosas que... Que son realmente Lo que hace... Son el iceberg La punta es lo que sale En el escenario Pero pues todo lo que hay de abajo Es lo que sostiene esa punta Que es mi vida Son... Que no es tan rara Como... Como parece Pero es... Es... Es mi vida Pues para mi fue un honor Acompañarte Gracias Compartí una de esas pasiones Que yo tengo también Por la música clásica Y... No voy a más Cómo... Cómo... Cómo me sentía Cómo hasta... Que hasta toqué mi piano Para impresionar a la visita Qué vergüenza Muchas gracias A ti Muchas gracias Y este Alfonso López ¿Cuál es? ¿Pumarejo o Miquelsen? ¿Cuál? Es que dice Avenida Alfonso López No sé No sé cuál Escucha hermano Sí, que escucha hermano Nosotros de Gamines Le decimos a la novela Escucha hermano Por la... Por la versión esa Escucha hermano La canción de la alegría Qué caminada Mira, ¿quién pusieron mal mi nombre? Valerino Lanchas Cosa que me pueda Emberracar en la vida Es que escriban mal mi nombre Días de Gloria